Este niño subió al escenario corriendo, danzando y lleno de alegría para contarme su testimonio. Quería decirme que Dios lo libró de la muerte, pero antes, mira lo que Dios hizo. Ahora sí ya se te fueron los nervios. ¿Estás listo? ¿Cuál es tu nombre? Arturo Arae. Pues yo quiero que ustedes me acompañen a decirlo. ¿Están listos? ¡Arturo! ¡Cuéntame! Dice, dice, yo soy Arturo, ya me presenté, ahora te presento por quien viviré. Un día mi corazón no quería responder. En el último momento vi su poder, su gracia me ropó. Y hoy puedo decir, ¡su Hijo está! ¡Vamos, grítalo, Maracal! ¡Su Hijo está! Hoy mi oración es que tus hijos también conozcan a Dios. Estcienda la mano sobre este profeta de Dios. Hoy yo lo declaro, Samuel, de esta generación. Hoy yo declaro que el Espíritu Santo se mueve como nunca antes sobre tu vida para llevar salvación a tu generación y la generación de tu generación. Y nos vemos en el momento de no haber salido.